¡Afición Celeste! ¿Cómo están? Espero que estén excelente. Bienvenidos a Comunidad Azul. Hoy abordaremos la información más reciente de la máquina, pues esta mañana el periodista de TUDN, Adrián Esparzo Teo, reveló en sus redes sociales que el exjugador de Curso Azul, Orbelín Pineda, ha dejado oficialmente al equipo, pues habría llegado a un acuerdo con la directiva para terminar su contrato 15 días antes, y de esta manera poderse incorporar con el Celta de Vigo en los próximos días. Orbelín se suma al grupo de mexicanos que militan en equipos de Europa, donde buscará mantener un nivel competitivo, para sobresalir en el fútbol de élite. Pineda en Curso Azul pudo conseguir un título de Liga, Supercopa MX, campeón de campeones y una Leeds Cup, quedando en la memoria de la afición celeste, por su aportación en la búsqueda de la novena estrella. En otras noticias, en los últimos días se ha especulado sobre si el jugador de la máquina, Luis Romo, podría salir a este mercado de pases rumbo al fútbol español, pues habría confirmado que varios equipos europeos habrían preguntado o sondeado la posibilidad de sumarlo en sus filas. Sin embargo, el valor de la carta de Romo ha impedido que una negociación se lleve a cabo, pues si bien medios han revelado que Cruz Azul pediría 5 millones de dólares por la carta de Romo, lo más realista y teniendo en cuenta el valor de 10 millones de euros de su carta en Transfermark, lo más lógico es que la máquina tan siquiera pida 7 u 8 millones de dólares. Actualmente el periodista de TUDN, Paco Arredondo, confirmó que el club a la vez de España estaría sondeando la posibilidad de que Romo se sume a sus filas y que intentarían a toda cosa ficharlo a este mercado de pases. Sin embargo, aún no ha llegado una oferta formal a la noria, por lo que Romo aún sigue siendo jugador celeste, hasta que un equipo pague lo que vale realmente. Azules, con esto me despido, no sin antes agradecerles su visita, e invitarlos a suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones donde dice todas, para que estén enterados en todo momento de las noticias de Cruz Azul. Muchas gracias por su apoyo cracks, recuerden que si quieren apoyar este video pueden dejar su like y comentario. ¡Suscríbete al canal!